Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano vos amigo hay que jugar Por una cabeza me tejondré un día De aquella coqueta y risueña mujer Y al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Que me no loguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca creza, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir Cuantos desengaños por una cabeza Lo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido ya no vuelvo a ver Pero si algún pico llega a ser fijo el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, borra la tristeza, calma la amargura Si ella me olvida Por una cabeza, borra la tristeza, calma la amargura ¿Qué importa perder mil veces la vida Para que vivir?